Si quieres cambiar tu vida, no te enfoques en construir una fortuna, enfócate en construir una mentalidad de riqueza. Por eso la frase dice, invierte en tu mente, y luego tu mente llenará tus bolsillos. Hoy presentamos, mentalidad de riqueza, los pasos del éxito. Número uno. Entrena tu mente. El arma más poderosa que tienes no es un celular, no es una computadora, no es el dinero, es tu mente. Pero, ¿cómo le vas a sacar el máximo provecho a tu mente si ni siquiera sabes cómo funciona? La mente es una herramienta que debe jugar a tu favor, por eso debes conocerla, debes entrenarte, nutrir la caja de mando, alimentarla con buenos pensamientos, con conocimiento, con información poderosa. El consejo dice, invierte en tu mente, y luego tu mente llenará tus bolsillos. Número dos. Hazte responsable de tu vida. No le eches la culpa de tus problemas a la mala suerte, al gobierno, a la familia. No te hagas la víctima. Las víctimas se quedan pobres. Tu pensamiento tiene que ser, mis decisiones me han traído aquí. Tú tienes el timón de tu vida. Puedes cambiar de lugar, puedes construir un negocio, puedes conseguir capital, puedes prepararte, puedes cambiar de amistades, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que asumir la responsabilidad. Cada decisión tiene consecuencias. Asúmelas. Número tres. Establece metas. Las metas son como arcos en los que tienes que meter goles. En cambio, las personas que no tienen metas son como un barco que sale del puerto, pero no sabe para dónde va. Entonces va por allí sin rumbo a donde lo lleven las olas. Las metas le dan dirección a la vida. Las metas son medibles. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto necesitas para pagar tus deudas? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Cuánto quieres ahorrar? Número cuatro. Enfócate en ti. De pronto los amigos se molestan porque ya no sales a tomar con ellos. La familia se molesta porque ya no les das dinero prestado. Repítete a ti mismo. Mi futuro es más importante que la opinión de los demás. Olvídate de los chismes. Olvídate de prestarle atención a lo que digan los demás. Deja que cada quien viva su vida y enfócate en lo tuyo. Al final, son los resultados de cada persona los que hablan por sí solos. Número cinco. Sé agradecido con lo que tienes. No pierdas tiempo llorando o pensando en las cosas que te faltan. Planifica el futuro. Traza objetivos, pero enfócate en el ahora. Esto es lo que eres. Esto es lo que tienes. Esto es lo que puedes hacer. Recuerda, a una persona mal agradecida que solo se acuerda de Dios para pedir cosas nunca le va bien. Empieza agradeciendo por tu salud, por el techo que tienes, por tu familia, por las experiencias vividas. Agradecer por lo que tenemos es un modo de prepararnos para lo que viene. Agradecer por tu salud, por el video. Agradecer por tu salud, por el